Gracias Dios por esta tarde que nos regala Señor, bendice tu santa palabra que sea para la explicación de nuestras vidas. Vamos a mirar ahora en esta tarde maravillosa que nos regala el Señor, Primera de Corintios 10, del 1 hasta el 22, dice, perdón, del 10, 23, haced todo para la gloria de Dios, todo mes lícito pero no todo conviene, todo mes lícito pero no todo edifica, nadie busque su propio bien sino el del otro, de todo lo que se vende en la carnicería comete, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es el Señor en la tierra y todo en cuanto haya. Si algún inquédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga adelante, comete, sin preguntar nada por motivos de conciencia, pero si alguien os dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró informativo de conciencia, porque el Señor es la tierra en cuanto en ella hay. El Señor es la tierra y todo en cuanto ella hay. Me refiero a la conciencia del otro, no a la tuya, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello por lo cual doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacerlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Del mismo modo también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio sino el de muchos para que sean salvos. Sed invitadores míos así como yo lo soy de Cristo. Amados hermanos, aquí vemos un pasaje muy interesante con respecto a lo que ingerimos todos los días, que comemos y bebemos. Esto también va en el campo espiritual. Primeramente en la parte física no puede un niño de pecho comer carne, es lógico. Y tampoco una persona adulta ya madura está solamente alimentándose de leche. Es decir, todo va de acuerdo a cada físico de cada persona a su edad y a muchas circunstancias. Por ejemplo, si una persona padece de, que tiene azúcar en la sangre, diabetes, pues por mucho que bendiga un gran pastel de azúcar, le va a hacer daño. O sea, Dios le va a alimentar y todo, pero luego va a tener repercusiones en esa azúcar. Entonces, pues, el biblio es que lo evite. Lo mismo pasa que si una creencia de un, en este caso, nuestro caso, hay un musulmán y tú lo invitas a la casa, pues no le vas a invitar a comer cerdo porque no lo come. Pero si tú estás en una casa, pues, de cristianos, de conciencia limpia y pura, de conciencia me refiero a conciencia. Y si se os invita a un hermano y invita a comer una buena pata de jamón serrano, pues, gloria a Dios. No te puedes ir tú y escoger, espérate, y solo escoger el Antiguo Testamento y decir, no, es que Jehová prohibía los animales impuros como el cerdo. Entonces, si tú sabes que esa persona se va a afectar por no comer cerdo, pues no lo comas. En otro caso, vas a la casa de un hermano cristiano. Te hablo del musulmán anterior, pero si ahora vas a un cristiano, un pastor, que come de todo, que es criado en la plena España, donde se come jamón serrano, y te invita una buena pata de jamón un día festivo, pues, comerlo el bendecido, que tampoco va a hacer daño espiritualmente, porque Dios bendice, lo dice su palabra. Entonces, que no sea tropiezo, ni el comer es beber. Me contaba mi hermano César Rodano hace un instante, que una casa a un hermano, y decía, ah, no, que eso es alcohol, yo no lo puedo beber. Por el principio, vale, pues tú no lo bebas, pero yo, en mi casa, tenemos la costumbre, según la costumbre de mi casa y la costumbre de mi padre, que es Cristo, mi Dios Cristo, pues que se tomaba su vino bendecido, pues yo también lo tomo. Lo diferente es embriagarse, que es otra cosa, y también otra cosa es pegarse, empacharse de jamón serrano, que también te va a afectar, eso es la tontería, que es castigado por la palabra de Dios, y eso sería ser esclavo del vientre, como lo habla la palabra. Entonces, todo tiene que ser conforme a su medida, y a la conciencia que cada uno tenga. Dice muy claramente, conforme a la conciencia de cada uno, dice en el 31, el 10-31, si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pues vida, todo para la gloria de Dios, porque es el dueño de todo lo creado. Si tú lo haces, Señor, esto me va a quitar el hambre de mis hijos, pues le llevo esta pata de jamón a mi hijo, a mi familia, que no es una mora de hambre, ¿sabes? Me he topado muchos casos que se conocen de los testigos de Jehová, que Dios dice que no hay que hacer la transfusión de sangre, es algo totalmente irrelevante. Y sembra una persona por una creencia, ¿dónde está el amor del prójimo? Si el mismo Cristo de Ramón se salga por toda la humanidad. Pues algún caso parecido así lo tenemos aquí, que mira, si el cerdo por creencia judío no lo coma, amén, gloria de Dios, no hago tropiezo, voy a la casa de un judío, y no, no, o viene un judío a mi casa y yo no le ofrezco cerdo. Está bien. Pero así mismo, si voy a una casa de un hermano que me da un jamón, y yo soy consciente de la doctrina sana, de que, como dice, acabo de leer ahorita, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pues todo lo hago para la gloria de Dios, gracias Señor, por esta pata de jamón que me ha regalado mi hermano Pastor, y que le voy a llevar a mis hijos para que no se moran de hambre, y todos felices y comieron perdices, amén. Entonces ese es el mensaje de estar mi hermano, que no, ni el comer ni el beber sea tropiezo para los caminos de Dios, y que Dios les bendiga. Una oración, hermano. Vale, mi hermano, el coordinador me pide pues que haga una oración, pues gracias a Dios por esta tarde que nos ha regalado Señor, de la presencia de mi hermano César Orlando Ortiz, para compartir con sus vídeos, y con sus charlas, y con las alabanzas que hemos realizado, para poder hacerlo todo para la gloria de Dios, que todas las personas que viven este vídeo, que lleven ese mensaje, de que todo hay que hacerlo para la gloria de Dios, y que reire siempre el Shalom de Dios en vuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Excelente.